Buenas tardes, estamos en Playa de Necochea, en presencia de un elefante marino del sur, un mironga leonina, proveniente del sur del continente, de la Patagonia, y nos visita en este momento el ejemplar. Generalmente cuando encontramos ejemplares como el que estamos mostrando, o un Artocephalus australis, o una foca leopardo, un lobo marino, de los denominados dos pelos, se les suele hacer, según el protocolo azul, un cuadrilátero para evitar que sean molestados por los habitantes, que si bien no tienen la obligación de saberlo, la idea es concientizar. Por lo tanto, este hermoso ejemplar de mironga leonina del sur, que proviene del sur del continente, está recalando en la ciudad de Necochea, por favor, no acercarse, no molestarlo, él seguramente está descansando, parecería ser un machito, y la idea del cuadrilátero es determinar que las personas no se acerquen para no estresarlo. Como pueden observar, este es el cuadrilátero que se confecciona a los efectos de que las personas no se acerquen. El elefante marino ha migrado más o menos unos 30 metros desde el lugar donde recaló en principio, esto significa que está descansando, está muy cansado, tuvimos que correr el cuadrilátero, y no es extraño que siga ascendiendo hacia la arena seca para poder descansar. Muchas gracias, directamente desde la ciudad de Necochea, la mejor playa argentina.